No están las condiciones dadas, definitivamente, y más como estamos viendo que cada vez crece más la violencia. Pero sí les puedo decir que no están las condiciones, al menos ahorita, para ir al debate. Lo que sí les quiero comentar es que estos importantes temas como derechos humanos, inclusión, tema de transparencia, rendición de cuentas, la ciudadanía no se va a quedar sin conocer las ideas o las propuestas de nuestra candidata, ya sea en algún otro formato. Tere quiere ir, obviamente ella quiere ser parte de este compromiso, pero definitivamente si siguen sucediendo este tipo de cosas, pues las condiciones no están dadas para poder ir. Pues la verdad no nos van a provocar, nosotros estamos tranquilos, sí hay que extremar precauciones, hay que cuidarnos como equipo, hay que cuidar a la candidata, porque estas personas son de fuera y no sabemos qué intenciones tengan. Lo hemos visto en otros estados que han llegado inclusive a otros niveles de violencia. También lo que quieren provocar es que la gente se asuste, que no vaya a votar este próximo 5 de junio, decirles que estemos tranquilos, que nosotros estamos trabajando, que las encuestas internas nos dan un 2 a 1, por eso este tipo de agresiones, por eso este tipo de provocaciones, porque ya no les queda de otra, más que enrarecer el proceso electoral, que confíen, que no vendan su voto, que no den su credencial, que no se dejen engañar de que les van a quitar cualquier apoyo, eso no puede ser que salgamos a votar y que no permitamos que Aguascalix se convierta en un Zacatecas o en un Jalisco.